Y al día de hoy me van a acompañar a un mundo mágico lleno de cosas de Navidad, de Día de Muertos y de Halloween, todo en una exposición. Sí, estoy hablando de Expo Mercería y Manualidades 2024, versión Navidad, Día de Muertos y Halloween. Vamos a ver qué traen para nosotros muchos emprendedores. Expo Mercería y Manualidades 2024 No pueden entrar todos los días, no por día. Y vean, siempre este puesto me llama mucho la atención. Siempre, siempre está en todas las Expo Mercería y Manualidades. Es como de resina y también venden todos los moldes para que tú hagas y pegues muy padre. Oigan, aquí entre nos, es de las mejores Expos que me ha tocado durante todos estos años a los que he ido. Vean todo lo de Halloween que está vendiendo. Muchísimo, muchísimo de Halloween. También del Día de Muertos, como que los expositores y emprendedores ya están dando el siguiente paso. Que era eso, Día de Muertos y Halloween. Antes no se veía nada y ahorita, ahora sí. Muchísimo. Hay dos entradas. La entrada que es como de Navidad y la otra que es de Halloween. Yo al entrar en Navidad, luego, luego me encontré con Emporio Washi Tape. Y órale, ahí me quedé como, no les miento, una hora, una hora y media eligiendo los Washi Tapes que iba a comprar. Y también para mi amiguita hermosa Yuri, que sé que me está viendo un abrazo hasta Tuxtla Gutiérrez. Ella también me pidió cositas, entonces yo le mandaba fotito y ya, ella me decía, este, 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 este. Y luego le decía, mira, ya nos pasamos, ya no nos alcance. Y me depositaba y yo me iba a dar una vuelta y luego ella en lo que veía y regresaba y compraba. Estuvo padrísimo, era como si fuera una misión imposible, pero fue posible. Si ella me da permiso, sus compras y mis compras ya estarán en un próximo video. Este no, porque en verdad filmé muchísimo. Ay, alguien me empujó. Oigan, lo que tiene esta tienda es que vende Washi Tapes de todo el mundo, incluyendo el Washi Tape Shop. Que es una tienda que vende Washi Tape padrísimas, es solo que el envío es muy caro. Ella ya te las trae, es solo que si sus precios rondan de entre $250 a $300 pesos, un rollo, simplemente un rollo. Vean, este se lo compré a Yuri, me dijo, este es mío. Y estuve en $240, algo así. Y también vende los de Bloomsical, también a un precio elevado. O sea, son Washi Tapes, estamos hablando de $200, $300. No elevados porque ella quiera, sino simplemente la marca, eso los vende. Pero son Washi Tapes de muy buena calidad. Normalmente siempre tienen foil. Y además tienen la mayoría 10 metros. Esta tienda la pueden encontrar en Facebook y en Instagram. La información va a estar en la cajita de descripción para que le den clic y los lleven inmediatamente. Y si no, por favor sigan mis redes sociales en Instagram y en TikTok. Es donde las etiqueto directamente. Estaban las de Halloween y me estaba volviendo loca planeadores. Aquí está padre porque la verdad maté a dos pájaros y un tiro haciendo estos videos. Porque eran tanto para el video mostrarles a ustedes, mis seguidores preciosos. Y mi estimada, preciosa seguidora, amiga Yuri. Los precios varían, oigan. En verdad, o sea, como hay Washi's de $25 pesos. Hay Washi's casi de $300 pesos, $400. Y esta tienda no solo vende Washi Tapes. También ahorita les voy a mostrar que vende stamps, que son sellos. Y muchos stickers. Y algunos de ellos son handmade. O sea, son hechos por ellos. La gran variedad de Washi Tapes que puedes encontrar en esta tienda la hace única. Puedes encontrar de Zedeko Tapes. Puedes también encontrar stickers y Washi Tapes que son de arroz. Y muchas marcas, muchos diseños. Está muy, muy padre. Esta no sabía si llevármela. Yo juré que a Yuri le iba a gustar a Egan. Porque a ella le gusta mucho, pero no. Vean los sellitos. También venden. O sea, es que en verdad se ha organizado muy bien esta tienda. Sí le está echando muchísimas ganas. Oigan, la musiquita que escuchan de fondo es la de Up en inglés. En Luffy. En así como relax, relajante. Es música que me gusta. Y creo que hace que el ambiente sea bonito en el video. Vean todos los stickers que vende. Está increíble. O sea, no solo son Washi Tapes. O sea, tu cartera sufre cuando vas a esta tienda. Se esconde la cartera. Nos gustaría quedarnos más tiempo. Pero no, oigan. Hay que ver el recorrido de toda la expo. Ahora vamos a lo que son telas. Hay telas, fieltro. Hay crochet. Vean, esto es lo que me encanta. Venden muchos papeles también para el country. Los plegos de papel aquí están. Tanto grandes, así grandotes. O en tamaños pequeñitos. Y además venden las cajitas. Y tú así lo vas armando. Vean nada más. Y simplemente es el decoupage. Mi amiga Lluvia sabe. Ella de hecho ya tiene un videíto. La voy a taggear. Para que vayan a visitar. Ella tiene como hizo esto. Yo no le he entrado. Pero vean qué bonito. Qué barbaridad. Vean, adoresitos de mi corazón. O de antemano, les pido una disculpa por si se me va alguna toma. Es que eso de que llegué temprano ya había gente y me empujaban. Y entonces en lo que filmaba. Luego les mostraba mercancía. Y luego yo guardaba mis bolsas de la mercancía que había comprado. Bueno, de mis compras. Pues se me iba todo. Estos están en $200 pesos. Son de la marca de estampería. Y como pueden ver están preciosos. Hay muchos están de scrap. Y sí vale la pena recorrerlos todos. Porque, oigan, encontré otro donde estaban en $180. Y aunque cuesten estos $200, están más económicos que en Amazon. Vean este del cascanueces de Nutcracker. ¿Y qué creen? Se me olvidó. Tenía que regresar por él. Y no regresé, mis planadores. Voy a tener que comprarlo por Amazon. Si no, regreso el sábado. Porque mañana y pasado creo que estoy full de trabajo. Pero bueno, dejo que observen. Les digo, es cuestión de no tanto buscar. O sea, varía un precio a otro. Pero solo de $10 a $20 pesos. Los precios están muy estandarizados en toda la exposición. Pero sí está más barato que en Amazon. Por lo menos esta marca llamada estampería. Esta fue de mis tiendas favoritas. Vean nada más todo lo que hay de scrap y de Halloween. No, 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 no. Aquí compré bastantes cosas. Entonces, no olviden suscribirse. Porque ya vené el video donde les muestro mis compras. Y las tiendas con tarjetas y todo. Me encantó. Vendían listones, todo. Cerámica. Antes de que se me vaya. Cerámica vendían mucho. Vean hasta unas pantuflas de calabaza. Apenas las estoy viendo. Y qué bueno porque si no las hubiera comprado. Esto es como fieltrito. Muy, muy bonito. Este es el primer año que veo tantos sellos. En verdad había muchísimos stamps. Los años pasados no me había topado con tantos. Bueno, los dejo que los vean. Esta marca me gusta mucho. Porque es como... Bueno, no es como. Es súper kawaii. Súper linda, preciosa. De hecho, síganme porque estoy subiendo mi Halloween Countdown. Que es el conteo de 31 días para Halloween. Y lo estoy haciendo kawaii, vintage y luego gótico. Anímense a ir. Mucha de las tiendas sí aceptan. La gran mayoría acepta tarjeta, transferencia y efectivo, obviamente. Solo me tocó una que sí me colgaron el 3%. Vean las botitas de Navidad de Fomi. Un año que una seguidora me preguntó que como con cuánto dinero. Pero es que depende de qué tanto les guste. Aquí les dejo algunas coronitas navideñas, otoñales y también de Halloween, de Harry Potter. Oigan, de este local tenemos la tarjetita. Así que suscríbanse porque en el próximo video vamos a hablar de ello y de las tiendas y de todo. ¿Ok? Y les muestro mis compras, obviamente. Oigan, también hay mucha visitoría, fieltro, foamy. Todo lo que vieron también de telas. Hay como para hacer tus edredones. Hay muchísimas cosas, sobre todo también scrap. Y esto que está muy de moda de andar pegando las imágenes en las cajitas de madera. Y sobre todo es importante porque hay marcas ya mexicanas que están sacando sus productos. Entonces estaba en búsqueda de ellas. Vean qué bonito. Esto es una marca mexicana. ¡Gracias! 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 También lentejuelas, listones, telas, encajes. Todo, digan, para que tú hagas tus diseños. O también te venden ya los kits armados para que tú llegues a tu casa y ahora le lo hagas. Ahí vean, esta se llama Scrap Carol. ¡Wow! ¡Qué bonito! También hay muchos talleres. De hecho, ahorita les voy a poner un pedacito. Y también hay como expositores que hablan de todo esto de las manualidades. Y oigan, fíjense que me gustó mucho este año porque hay mucho emprendedor, la mayoría. Ahora no vi Sakura, no vi Alumen, no. Ahora era mucho de mexicanos que están sacando sus productos a la venta. Y además toda la materia prima para que tú lo hagas también. Vean, todo esto son así como botoncitos, listoncitos. Todo para que hagas tus manualidades. Vean, accesorios. Fieltro y accesorios. Entonces está padrísimo. Vean, venden así bolsitas. Y a buen precio están entre 10, 20, 30. Ya algunos más elevados entre 10, entre 100. Y llegué volteada a mi tienda favorita llamada The Stickerland 81. Si no, los he etiquetado muchísimo tanto en TikTok y en Instagram. Tienen que seguirlos tus precios. Híjole, son los mejores de los stickers. Vamos a verlos. Estos stickers que ven aquí, ellos los imprimen y todo, oigan, los recortan, los empaquetan. Y no me van a creer. Están de 11 a 12 pesos. Dependiendo. Hay unos que son holográficos. Y nuevamente como emporio, Stickerland tiene una gran variedad de calcomanías de todos los gustos. Vintage, kawaii, aesthetic. Y me encanta porque incluye de películas y de videojuegos. Algo que no había visto antes. Entonces, yo los utilizo mucho para mi junk journal o mi journaling, todo eso del diario y de mi planner. Pero me encanta porque además compras, compras, compras y al final no pagas tanto. Vean estos de Harry Potter. Y ahorita les voy a enseñar que ella hace su propia papelería y también las vende. ¡Gracias! A los que tienen TikTok, ya les también subí un video. Y también lo voy a subir en shorts porque muchos de ustedes, planadores, no tienen TikTok. Lo malo del short es que solo me deja un minuto. Y vean, también tiene su muestrario. O sea, tú puedes llegar directamente al muestrario, ir viendo y ya le preguntas. Oye, ¿dónde tienes este, este sticker, este, este? Por si no quieres pasar mucho tiempo viendo los stickers. Pero, ¿quién no querría estar viendo los stickers? O sea, está increíble. Entonces, está muy bonito. Y vamos a ver en la parte de atrás. Tienen stickers individuales de estos que son pequeñitos, pequeñitos. Bueno, no tan pequeñitos, pero no son como la planilla. Y venden lapiceras en mantas súper bonitos. También de películas, kawaii, vintage chinescas, todo. Y es lo que les quería mostrar. Esta papelería que ven aquí, estos recortes, ella los hace. Es troqueleado y también hace foldersitos. Y les va metiendo de sus mismos stickers que ella hace. Vean, estos stickers, tickets, perdón. Ella los hizo. Y los mete y los vende. Y muchos troqueles y sobre todo blondas también. Vean este de ternurines. Por favor, está increíble. Son foldersitos que tú abres. Y adentro vas a encontrar muchas cosas para tu scrap o para tu journal. También están como los frames que son así los cuadros, troqueleados y de todo. Algo que me encantó es que vende puertas. Y como les decía al inicio, ya está sacando también mucho lo del Día de Muertos que ya viene en puerta. Y está vendiendo de eso, así como papel picado, pero en troqueles. Y vean nada más estas bellezas del principito, de Snoopy, de Van Gogh, de Mafalda. O sea, ir a Stickerland es como para todos porque vas a encontrar para todos los gustos. Continuamos con el recorrido. Vean, hay talleres. Entren a su página en Facebook o en Google. Góguenlo. Así de Expo Mercedes Manualidades 2024. Y les van a aparecer todos los talleres que hay. Precios y todo. Oigan, ya van 17 minutos, casi 18 de video. Pero les tenía que mostrar lo más que pudiera de esta hermosa exposición. Vean, aquí les estoy filmando un taller de lettering que hay. Entonces entren a ver su página de mercería y manualidades para que vean los talleres que existen. Vean qué bonitos. Me encanta. Esto es lo de country. Muy bonito. Ah, por cierto, a todos los que les gustan hacer sus libretitas, también había todo para tus libretitas. Desde los insertos, todas las hojitas. Y vean todos los colores que hay de las anillas. Vamos a ir dando a golpecitos. Es el único pincel. ¿Qué pasa si yo lo hago? El clip que les acabo de mostrar es una expositora que nos estaba enseñando a pintar cerámica. ¿Era cerámica? Sí. O porcelana. Una de esas dos. Llegamos al crochet. También venden todas las ajuadoras y todas las envicadoras para foil. Todas tus herramientas para tu craft, para tus manualidades. Y por supuesto que hay locales de pura papelería. Entonces, vean qué bonito. Váyanse a dar una vuelta. En verdad está muy padre este año. Me gustó muchísimo. Mucho, 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 mucho. Y no me maten, ya vamos a terminar, se los juro. Vean lo de fieltro. A mí me gustaba mucho hacer fieltro, oigan. Ya no lo he hecho, pero sí llegué a hacer con mi mami. Están los talleres y estos locales donde puedes encontrar todo. Ya lo puedes comprar hecho, o como les decía al inicio, o puedes comprar el kit. O puedes comprar solo sus accesorios por si tú ya tienes alguno y te hacen falta lentejuelas o shakiritas. Adelante. O también están los talleres para que tú vengas y lo hagas dentro de la expo. Y vean nada más esto de los gurumis. Este local está padrísimo. Y saben algo, muchas veces nos quejamos de los precios, pero créanme que en Estados Unidos y Canadá está mil veces más caro que en México. Esta tienda me encanta. Vean nada más los... Son blogs de notas. No tienen post-it, o sea, no tienen pegamento, solo son notas. Y está precioso, 100% mexicana. Ahí les dejé los precios al inicio. Ya les he comprado muchísimo y de hecho sus marcas luego las puedes encontrar en pueblitos mágicos en el país. Se llama Añoranza y está bien bonita. También venden sus separadores a cinco pesos, oigan. ¡Ay, qué bonito! Les digo, suscríbanse porque compré cositas de aquí. Bueno, una cosita. Y pues para que vean las compras que realicé. ¡Suscríbanse! 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 Oigan, ni porcar se me olvida que también hay cosas de repostería y de velas. Creo que de velas ya les había mencionado, pero de repostería no. Vean nada más estas bellezas que son galletitas de Halloween. vean este nacimiento y se come, todo se come entonces si quieres emprender ve a preguntar infórmate, ahí les dejo el nombre porque en verdad vale mucho la pena está bien bonito vean el panda muerto nada más que precioso vean las ideas para los calendarios de adviento que ya vienen navidad, que son cajitas y lo único que tienes que hacer es comprar los pliegos y haces esta manualidad de decoupage o no sé bien como se pronuncia y pues te queda algo súper bonito, creo que están más bonitos estos calendarios de adviento que luego los que venden de maquillaje y si te gustan las servilletas tienes que venir a esta tienda que se llama el mundo del recuerdo o de los recuerdos venden como un millón de servilletas vean que bonito varía el precio normalmente están a 10 pesos lo cual es súper accesible te digo está padre porque si hay gente que solo hace poquito de esto pues adelante pero es que no sabes ni qué elegir y acá arriba está cómo lo puedes utilizar no sé si no es un excesivo solo exploradores se encuentran aquí no solo un kid de la calle con un paro de gollos Y además ahí venden las cajitas Entonces puedes comprar todo ahí Vean este de Halloween No había visto de Halloween Vean que bonito Lamentablemente fue la última que fui Y ya no quería gastar Pero Quiero que observen Y bueno penedores Después de casi 25 26 minutos De recorrido Llegamos al final No sin antes mostrarles un poquito De lo que pueden ver ya Saliendo de la expo Mucho de las servilletas o pile country De estas imágenes tan bonitas Y bueno no olviden suscribirse Que ya vienen las compras Yo les mando un fuerte abrazo de oso Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye bye